Hoy visitamos una vivienda en el centro de la ciudad, concretamente junto al Paseo de Begoña y a la Plaza del Parchís. Una vivienda en un estado de conservación muy bueno, con un hall de entrada fantástico, un buen armario empotrado, que nos da paso a un piso de tres habitaciones, baño y aseo, un salón, junto al Colegio Jovienos, al Paseo de Begoña, además tenemos un paseo, y un baño, este baño con bañera, y un aseo auxiliar, la cocina también a la calle, sitio para poner mesa perfectamente, dormitorio con una terraza, balcón, lo dicho, junto a Begoña y a la Plaza del Parchís, escuela de empresariales que está en rehabilitación, biblioteca pública, y un paseo de la playa. La habitación principal, donde los antiguos propietarios tenían dos camas, pero perfectamente se puede poner cama matrimonial, y sitio para el armario empotrado, y la tercera habitación, que es la más pequeñita, pero que tiene su armario empotrado. junto a esta puerta, donde está el aseo, nos permite enseñaros esta vivienda, que nos parece, por su relación precio, tamaño, ubicación, y esta conservación, una muy buena opción para comprar vivienda en el centro de Gijón. ¡Gracias! ¡Gracias!